Llega la séptima edición del mayor evento ferial del departamento Queridos amigos del Uruguay, ¿cómo les va? Soy Matías Salé y... Yo soy Paola Miranda y los esperamos este sábado... 7 de diciembre en la séptima edición de... La Expo Artig, así que no nos fallen, vamos a estar ahí con todos ustedes En vivo los queremos y... imperdible, miren todo lo que es esto, va a estar ahí con todos ustedes Y miren lo que es esto Nos vemos Chau Artigas TV te acerca en directo, todo lo que pase en el mayor evento ferial Expo Artigas, 6, 7 y 8 de diciembre en Plaza Valle